¡Amén! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¿A ver qué? ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, gloria a Dios Esta manta se llama la rosa de Sarón Siempre me encanta como la canta la pastora Pero ya no tengo tiempo que aniscarla Así que me agarré más rápido con la rosa Gracias, hermanos, porque él es bueno y nos tiene en este lugar con el único propósito de armar y bendecir su nombre. Yo sé que usted desde que salió de su casa es el país con el mundo de Dios. Así que, por favor, le pido esta palabra también por un gusto para la honra y gloria al Señor. Estoy enamorado de lo que Dios hizo, aquí por un pantano, allá a un paraíso. La roda de Salón, flores en los pantanos. 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 ¡Suscríbete! La roda de Salón, flores en los pantanos. ¡Suscríbete! La roda de Salón, flores en los pantanos. ¡Suscríbete! 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 Amén. Tú eres mi vida, me llenas de gozo con tu presencia. Cuando estoy pasando por noches y pruebas, tu espíritu en mí viene y me remueva. Espíritu Santo, tú eres mi vida, me llenas de gozo con tu presencia. Cuando estoy pasando por noches y pruebas, tu espíritu en mí viene y me remueva. Yo no me quedo aquí, llegaré a la meta. Mi Dios quien me llamó, me dice no temas. Al enemigo que destruirte quiere, yo no te dejaré. Porque mi presencia irá contigo siempre. Espíritu Santo, mi amigo divino, mi consolador y mi consejero. Cuando oigo su voz, mi corazón tiembla, me dice no temas. Aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, para darte fuerza. Yo no me quedo aquí, llegaré a la meta. Mi Dios quien me llamó, mi Dios quien me llamó, me dice no temas. Padre mío, destruirte quiere, yo no te dejaré. Porque mi presencia irá contigo siempre. provide, gönderdale, Pastre, tu espíritu... ¿Qué bendita, gloria, mi Señor? Dominique, gloria a Dios. dame Señor媽. Dios te diga es el Señorandra. Alabado sea su nombre, hermanos, gloria a Dios. En una promesa que el Cristo de la gloria hizo antes de partir de esta tierra para estar sentado a la miefka de Dios Padre, que él se iba, pero que no quedábamos nuevamente, no quedábamos abandonados, no, el poder del Espíritu Santo iba a venir y nos iba a dirigir a toda verdad y a toda justicia que lindo es ser hijos de Dios hermanos, somos un pueblo dirigido por el Espíritu Santo no es cualquier cosa que va al frente de nosotros como pueblo de Dios es el Espíritu Santo promesa que Cristo hizo, que era necesario que él se pueda, para que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia amén, gloria al Señor, así que también tenemos a mi hermana Chivita dice aquí, con gozo y fuego en el corazón para exaltar al Dios de los cielos amén, gloria en su sabiduría, déselo para el Señor ese aplauso, déselo a todos los que han mandado a la gloria de Dios, hemos sido libres para adorar y exaltar al Dios de los cielos en los estadios cristianos amén, gloria al Dios, amén aquí es donde estamos amén 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 gloria al Dios amén amén gloria a Dios amén amén amén